Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de hojitos negros, cielito lindo de contrabando De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de hojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mil me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Como canta México, España, mi amigo Bolivia Como canta México, España, mi amigo Bolivia, Estados Unidos, mi querida Argentina Como canta México, España, mi amigo Bolivia, Estados Unidos, mi querida Argentina Como canta mi amigo Paraguay Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 asom cal쳐 Paim Ay, 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 ay